Vamos si te parece con mi empleada de la semana, que esta semana es, atención, Eva Mesa. Sí señor, Eva Mesa, en la foto esta que le pica la nariz. Es reportera del tomate, ¿no? Es reportera del tomate. ¿Por qué la nombre empleada de la semana? Muy sencillo, por sus grandes aptitudes como investigadora. Sí, resulta que Carlos Fernández, que es uno de los implicados en el caso Malaya, lleva varios meses desaparecido, pero sí. Pero no se ha escondido lo suficientemente bien para Eva Mesa, claro, que es muy lista. Eva aseguraba tener fuentes fidedignas, que le habían dado información más que suficiente para saber que Carlos estaba escondido, atención, en una parroquia de Jerez. ¿En una parroquia de Jerez? Sí, sí, el tío pensó, ¿dónde me escondo? Pues... A mí me suena que en Jerez hay una parroquia. Y para allá se fue, se fue para allá. Eva aseguraba que tenía pruebas más que suficientes y fue a buscarlo para allá. Total, conectaron con ella en la puerta de la parroquia y, claro, la policía de Jerez, que estaba viendo en ese momento el tomate, pensó, si esta tía que tiene cinco años de periodismo dice que Carlos Fernández está ahí con los monjes, con los monjes, y que tiene más que pruebas suficientes, pues habrá que ir a detenerlo, no vamos a quedar mal. Y la policía fue para la parroquia, iba a decir padoquia, para la parroquia a detener a Carlos. Mira. Vamos a conectar en directo porque ya les hemos avisado que la Policía Nacional ha llegado a la parroquia del perpetuo socorro en Jerez, donde supuestamente, según una fuente muy cercana al Ayuntamiento de Marbella, se esconde, se podría esconder Carlos Fernández. Eva nos pide paso. Eva, ¿qué está pasando? Bueno, hace 15 minutos han llegado dos patrullas de la policía de Jerez hasta aquí, hasta este barrio, las torres de Jerez, que es el barrio donde nos encontramos, y han entrado directamente en la casa de los curas, en la casa donde se encuentran los párrocos. Llevan más o menos 15 minutos, han entrado, los policías han entrado muy serios, le han abierto la puerta directamente, no sabemos si están registrando las dependencias, pero aquí ocurre algo, aquí esto es la bomba, ha venido casi media Jerez, está aquí hoy, viendo a este estante a ver lo que ocurre, y bueno, lo que pedimos, desde luego, es que nos informe la policía, porque ya que hemos lanzado nosotros esta información, que la policía nos informe ahora, a ver si puede verlo. Bueno, la policía hará a Eva lo que crea necesario. Eva. A mí me sigue encantando lo de, está aquí medio Jerez, está aquí medio Jerez, y ves a un niño gordo con el pelo para arriba, ahí en plan... A mí me sigue fascinando, medio Jerez, teniendo en cuenta que a principios de este año en Jerez había 185.000 habitantes, y yo no he contado más de 15 ahí, yo llamaría a la poli porque alguien está matando jerezano y escondiendo los cuerpos, ¿eh? Hay que tener cuidado con eso. Bueno, total, al día siguiente me compré la prensa para ver todos los detalles del arresto de Carlos, a ver cómo había ido, si lo habían pillado ahí, pues, con su sotana, ¿sabes? En plan, en plan, ahí va, ahí va, que con pedirle perdón al señor no es suficiente. Bueno, y cuando compré la prensa, sorpresa, no había ninguna noticia sobre el arresto, no, no, esperé a que empezara el tomate para ver si Jorge se había aprendido mi nombre y de paso a ver si Eva nos daba alguna explicación del patinazo y nos la dio. Vaya, si nos dio la explicación, sí. Escucha con atención las pruebas que tenía Eva para pensar que Carlos estaba en la parroquia de Jerez. Mira las pruebas que tiene. Un detalle muy importante que les quería decir, a raíz del programa que vieron ayer, todos los vecinos han empezado a atar cabos, a unir cabos y han dicho, primero, importante, le pido a mis chicos, ahí estamos, importante que desde hace un mes aproximadamente, en el estanco se vende, los curas compran un paquete de tabaco que nunca compraban anteriormente, se compra una barra de pan más y también que compraban tabaco, compraban barra y en lugar de los tres cafés habituales, para los tres curas, compraban cuatro cafés. Un detalle que ha hecho sospechar ya a todo el barrio de que aquí pasa algo realmente. Bueno, son detalles, oiga, es la intrahistoria. Han comprado más tabaco, más pan y más café. Y, 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 y me parece, me parece que se han abonado a Canal Plus. La madre que da, madre de Dios. Pero vamos a ver, vamos a ver, pero es que, eh... Vaya, vaya pedazo, vaya pedazo noche, le espera a los curas ahí, como... Tabaco, pan, café... Le falta una play y el Resident Evil, ahí... Madre de Dios, pero vamos a ver, pero esto qué es, pero esto qué es, por Dios. Madre de Dios, madre, pero es que nadie, nadie, de verdad, nadie le pregunta a los reporteros qué pistas tienen antes de mandarlos a sitio, porque yo soy, yo soy directivo de una cadena y esta tía me viene y me dice, yo sé que Carlos está en el convento de Jerez y en la parroquia de Jerez y la, la prueba que tengo es que los monjes han comprado una barra más de pan. Yo soy, yo soy directivo y lo primero que pienso es que no me quiere decir la verdad y necesita dinero para comprar drogas, eso es, eso es lo primero que pienso. En fin, que nadie, mensaje para la gente de casa, que nadie compre nada más de lo que compra normalmente o Eva irá hasta su casa diciendo que Carlos Fernández está allí, ¿eh? Madre mía, menudo panorama, santo Dios. Pero si Carlos no está en la parroquia, ¿para qué querrán los curas tanto pan? Hombre, tanto pan, era una barra más, tanto pan. Y un paquete más de café. Eso sí, eso sí. La verdad es que es muy sospechoso, ¿eh? Creo que esos curillas se están tramando algo. Sí, 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 sí. Bueno, a lo mejor saben, a lo mejor saben que se acerca al fin del mundo y quiere que le pille con suficiente pan. No lo sé, puede ser. Madre mía. Ahora, que no tienen nada para tragar la miga, ¿eh? Falta agua. No sé, pero lo que está claro es que algo raro pasa en esa parroquia, ¿eh? Yo no me fío de esos curas jerezales, Ángel, no. A mí me empieza a cuadrar todo. Más pan, más café y tabaco, eso es que vienen los reyes pronto. Para dejarlo ahí. Dejarán, llegarán los curas y dejarán los patucos, el pan y el café. A ver qué cae este año. ¿Verdad? Madre mía. Lo gracioso es que tú lo dices en broma, pero Eva Mesa basó su investigación en eso, ¿eh? No, 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 no Gracias.